Hola mis amigos como están, el capitulo 87, del señor de los cielos 9, ha estado bastante interesante como siempre, en el cual vimos, como Aurelio, se reunió, con los hermanos Figueroa, y les menciono que tiene un gran negocio para ellos, en los que pueden ganar mucho dinero, y ellos le dicen, cual es el truco aquí, Aurelio le menciona, que le roben el territorio a su hijo Ismael, sin quebrárselo, ya que solo quiere que este aprende la lección, y bueno, estos aceptan, luego vemos al chatarero y al vitaminas, que mencionan a Aurelio, que no se debe confiar de esos vatos, ya que deberían quedarse, para proteger al Ismael, y bueno, Aurelio menciona que Ismael no es manco, y que se podrá defender, y que para estas situaciones, se debe chocar de frente con la realidad, y bueno, por otra parte, vimos como Rutila y Jaime conversan, sobre Berenice ahumada, y Jaime le propone que se lleven bien, a pesar de que ella lo odie, y bueno, el cabo, ordeno que a mi ruña, lo tengan más vigilado, porque comienza a sospechar de este, y bueno, en el final del capítulo, vemos como Aurelio, va al miragrito, en el cual está Alfaro, y está por llegar Jaime, y bueno, la tata le dice a Alfaro, que habla ella con Aurelio y luego Aurelio quiere hablar con él, y bueno Aurelio le menciona, a la tata, que viene a hablar de frente, ya que son los padres de Ismael, y Aurelio le advierte, que se lo pueden quebrar, así que la tata queda preocupada, y bueno, así termina este capítulo, y en el 88, veremos que Aurelio le advierte a esta la situación, y bueno, por otra parte, Alfaro recibirá una advertencia por parte de Aurelio, así que este lo amenazará de muerte amigos, si no le hace caso, y por otra parte, el cabo seguirá creyéndose dueño de Belén, pero ella no se dejará medentrar, le dejará claro una vez más el tipo de relación que tienen y el por qué no tiene que darle explicaciones de sus actos, así que todo esto y más, veremos en la serie amigos, y bueno, estos son, los últimos capítulos, de nuestro querido Aurelio Casillas, el cual esperamos, que siga con vida, y no muera, así que los próximos capítulos finales de la serie, van a estar geniales de ver, ya veremos que sucederá con todo esto, así que bueno, no se olviden suscribirse para más contenido nuevo del señor de los cielos, y para que no se pierdan las informaciones de los últimos capítulos, y de lo que se vendrá amigos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los hola. ¡Gracias!